Hola, hoy vamos a preparar un rico y delicioso pollo acompañado con unos vegetales como son tomate, calabacín, zucchini, cebolla, pimentón y un tomate, listo, solamente vamos a necesitar eso, necesitamos que agreguemos un poquito de pimienta, sal a nuestro pollito y las verduras las vamos a saltear, bueno listo, seguido de eso vamos a picar todo, lo que ya teníamos listo que era el pimentón, la cebolla, el calabacín, todo en finas julianitas, que queden así bien bonitas y lo único que vamos a hacer es agregarle un poquito de cúrcuma, vamos a agregar ajo, vamos a agregar pimienta, es así ya al gusto, un poquito de sal y listo, ya las llevamos al fuego para que estén, unos 5 o 7 minuticos las salteamos y listas para servir, listo, aquí lo llevamos a fuego medio y simplemente comenzamos a revolver, miren cómo se ve bonito, muchísimos colores, algo rico se está cocinando en mi cocina, la cocina de Angie, qué delicia, miren qué rico estos vegetales, acompañados con un pollito, quedan súper deliciosos, una dieta sana, equilibrada y sé que le va a encantar a toda la familia. Y mientras los vegetales están, colocamos en una parrilla nuestras porciones de pollo para cada uno, miren qué rico, solamente le agregué sal, pimienta, un poquito de orégano porque me encanta, cúrcuma y salecita, obviamente todo esto es al gusto de cada uno, mientras tanto miren aquí los vegetales, qué belleza, miren cómo sale el humito, wow, qué delicia. Gracias.